Hola, les saluda Ana de Un Espacio para Ana y en esta ocasión les voy a hablar de Lucky, o como se llama en español, Afortunada, un libro de Alice Sebald. Lucky, o como les digo, su nombre en español es Afortunada, es un libro de carácter autobiográfico, es un libro de memoria, escrito por Alice Sebald, a quienes muchos de ustedes la conozcan como la autora del libro Desde Mi Cielo o The Lovely Bones. Si es que por si acaso no conocen de qué les estoy hablando, Desde Mi Cielo es un libro cuya adaptación llegó al cine en 2009, es un libro donde sale Charles Ronan, disculpen si me estoy equivocando porque su nombre es súper complicado de pronunciar. En este caso ya no les voy a hablar Desde Mi Cielo, les voy a hablar de Lucky. Lucky es el primer libro que Alice Sebald publicó y fue publicado en el año de 1999. Como ya les mencioné, es un libro autobiográfico que ella escribió con la finalidad de concientizar acerca de la violación. Porque sí amigos, Lucky es un libro que te habla sobre la violación que sufrió, bueno, que sufrió Alice Sebald cuando tenía 17 años y cursaba, creo que era letras, ahorita no me acuerdo exactamente qué era lo que estaba cursando, en la Universidad de Syracuse en Nueva York. No les voy a mentir nada, es más, ni siquiera esto es, no, espero que no lo consideren nada, lo que les voy a contar un spoiler porque como les digo es un libro autobiográfico, entras a la Wikipedia, a cualquier biografía de Alice Sebald y ahí te cuentan exactamente qué era lo que había pasado. Lucky es una historia que te la cuenta Alice Sebald de una forma bastante cruda, por decirlo, una forma sin tapujos, te cuenta todo exactamente cómo ella lo recuerda. Es más, desde un inicio, en las primeras hojas te cuenta cómo es lo que ella recuerda de su violación. Es un libro que en sus primeras hojas de por sí te deja bastante en shock, creo que te da náuseas, te duele todo el cuerpo, la verdad es que te choca bastante por todo lo que ella pasa a esa edad de los 17 años, creo que cualquier edad de por sí es muy difícil. Así mismo, Lucky no solo te cuenta, bueno, la primera parte, si bien es cierto, es la violación y cómo es que automáticamente al verla tan magullada, tan golpeada, es automáticamente etiquetada como víctima de violación y luego es como cuando la lleva la policía, cuando le hacen los exámenes y lo peor de todo, porque eso es lo que Alice nos cuenta, es lo peor de todo es tener que avisarle a su familia que la han violado. Entonces todo esto te va contando Alice de Voltecuenta cómo es que su familia va llevando el proceso de violación, que es algo que, porque su familia es súper, llamémoslo hasta cierto punto disfuncional, porque su papá no habla mucho de sus sentimientos, tiende a recluirse en su cuarto, su mamá tiende a ser, eh, abusar un poco de las medicinas, del alcohol, su hermana es, vive, está por otro lado, desconsiderada. Bueno, si quiero comparar más o menos, sería algo así como el caso de Helga Pataki, más o menos, hasta cierto punto lo podría considerar. Por favor, ¿puedes ingresar con tu policía? Por favor. Porque, porque es que tienes que dar pataki. Entonces, Alice te va contando que no solo, no solo las víctimas de violación terminan, o sea, con el suceso, sino es que es también todo lo que viene después, porque automáticamente al haber sido una víctima de violación, se convierte en una paria. La gente la mira mal, automáticamente le dicen, sí, ella es la víctima de la violación, es todo ese proceso por el que pasa una víctima de violación. Asimismo, en este caso, bueno, Alice tuvo suerte de que, bueno, llamémosle suerte que tiempo más tarde, cuando regresa a su universidad, ella se encuentra con su violador, y automáticamente va a la policía, y por cuestiones de fortuna, porque voy a llamarle fortuna de verdad, es que logran atrapar a su violador, y logran procesarlo, lo cual, o sea, todos sabemos que es algo muy difícil, porque la justicia nunca está del lado de las víctimas. Es más, Alice también te cuenta que las preguntas que le decían eran como que si eras virgen, si es que te golpeó, si es que qué estabas vistiendo, o sea, son todas esas preguntas que creo que más de una persona se queja, porque piensa que es ridículo, o sea, qué tiene que ver con lo que tú estás vistiendo, o que si eras virgen, o que si tenías diversas relaciones sexuales, qué tiene que ver con el acto de la violación sexual, o sea, qué tiene que ver eso. Y bueno, eso es todo lo que nos... Alice, eso es todo lo que nos cuenta Lucky, nos cuenta desde lo que pasa al inicio de su acto de violación, del acto de la violación, de cómo lo van superando en su familia, cómo lo va superando ella, cómo cambian sus relaciones, cómo es que ella, después de querer haber sido poeta, decide ya no ser poeta, decide convertirse en una escritora, también cómo es que... cuáles son todos esos efectos que le quedan en ella, porque Alice nos hace un salto en el futuro, o sea, bueno, llamémoslo en el futuro, en el que nos cuenta de que se volvió adicta a las drogas, o sea, o adicta hasta cierto mundo hasta el dolor, y llega un punto en que dice, ok, ya no puedo seguir así. La verdad es que a mí me parece algo que requiere de mucho coraje, porque hablar de una violación no es fácil, creo que en este tiempo hablar de por sí de un acoso, de tocamientos indebidos, no es sencillo para nadie, para absolutamente ninguna mujer, y creo en general, y también hombres, no es fácil decir, sabes que esta persona me tocó de cierta forma, que no era, que yo no lo permitía, y entonces Alice, y hablamos de 1999, o sea, ni siquiera le estamos diciendo 2018, para mí me parece que requirió de mucho coraje contar esta historia. Por suerte en el caso de Alice, ella pudo obtener justicia, pero vemos diariamente que no siempre pasa todo esto, se nos dice a las mujeres, denuncien, 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 pero cada día vemos que hay una nueva violación, todos los días escuchamos eso, o sea, ¿qué estamos esperando? Ya, bueno, y eso es básicamente, por ese lado yo lo veo como que Alice Sebol tuvo mucha valentía al haber escrito este libro. Eso sí, el libro, como les digo, yo no exactamente, no es que les diga, léanlo, sí, yo les digo que lo más probable es que tengan mucha dificultad a leerlo, porque es un horror lo que le pasa, pero si es que ustedes se animan y lo quieren leer, les aviso que sí está disponible el libro, al menos para los que vivimos acá en Perú, en librería sur. En librería Comunitas desafortunadamente no está disponible, espero que Comunitas muy pronto lo traiga, porque ustedes saben que nosotras amamos Comunitas. Sí, es lo máximo, tiene todo Comunitas. Sí, nosotras amamos Comunitas. También lo pueden encontrar en, para pedir en Amazon, y para los que tienen Kindle también lo pueden encontrar. Así que, si es que ustedes han leído ya antes a Lucky, espero que me digan qué tal les pareció, y si es que no lo han leído, pues, me dicen si es que se lo van a leer, y obviamente grupo de terapia, no sé, grupo de apoyo, para los que hemos leído Lucky, porque les digo, es un libro bastante difícil de leer. Antes de terminar, antes de que me digan por qué se llama afortunada el libro, iniciando el libro nada más, te cuenta que, te cuenta Alice que la policía le dice, tú has sido afortunada porque estás con vida. O sea, después de que la han violado, la han golpeado, le han robado, la han humillado, le dicen, pero es afortunada. Vaya suerte que tuvo. Pero bueno, Alice nos cuenta que ella no le puso el título, o sea, no le puso Lucky por lo que le dijo la policía, sino porque ella se sintió afortunada por todo el apoyo que tuvo de las personas que tuvo a su lado, que le permitieron salir de toda esta situación en la que había caído, porque la verdad, como ya les he dicho anteriormente, que lograran encarcelar a su violador, es algo, pues amigos, que tienes que tener mucha, pero mucha suerte. Y sobre todo, que Alice ahora está al parecer mucho mejor, y ha logrado escribir más libros, y parece que está llevando una vida tranquila dentro de todo, a pesar de todo lo que ha pasado. Y ya, bueno, eso es todo lo que les puedo decir acerca de este libro. Si se animan a leerlo, me avisan. Ya saben que nosotros estamos trabajando con Escarabajo Sesiones, que si les está gustando el canal, se pueden suscribir. Por favor, amigos, les pedimos que si les está gustando el canal, le den clic en la campanita al lado de suscribir, para que se enteren cuando estamos subiendo un nuevo video, porque ya saben que YouTube cambió un montón de algoritmos, y pues ya. Y eso es todo, ya ahora sí con este video, nos vemos para el siguiente. ¡Chao! Ya, chao. ¿Dónde quedó mi intimidad? No hay. ¿Dónde quedó mi intimidad? ¿Dónde quedó mi intimidad?